Te quiero enseñar el proceso para que seas conferencista internacional. ¿Cómo llegar a ser y vivir de la palabra hablada? ¿Cómo poder vivir del viaje por el mundo? ¿Cómo poder vivir de servir a otros, de compartir un mensaje? Me siento muy feliz porque hoy entre semana, aquí a la una y media de la tarde, en este bosque que parece más temprano o más tarde porque no hay sol, porque difícilmente está nublado y aquí no llega mucho el sol. Pero con toda esta paz, con cero gente, con cero, cero personas. ¡Wow, señores! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Y por eso me atrevo a hacer este video, para compartirte estos principios, para que puedas vivir como conferencia internacional viajando por el mundo. El ser conferencista es un orgullo, es un orgullo el poder servir, el poder compartir este mensaje, el poder ayudar a la familia cósmica de la Tierra y que te paguen por ello. Que te paguen por compartir un mensaje, que te paguen por servir, por ayudar. Así que hoy decidí, como cada día ya con total libertad, pues estar aquí en el bosque, respirar profundo. Aquí me siento un ratito y estoy en medio de la nada, en medio de los árboles. Tal vez la mayoría está trabajando ahorita en un empleo, tal vez la mayoría está en un lugar encerrado, en una oficina, en un lugar que no le gusta. Y todo por el dinero. Es muy triste que la gente que dice que no le interesa el dinero, o que el dinero no es importante, es la gente que está todo el tiempo trabajando por dinero. Es algo curioso que no entiendo. La verdad es que a mí, a mí sí, la verdad el dinero ya es secundario, yo prefiero la paz. Prefiero la tranquilidad, claro, pues, porque ya lo tengo, porque ya entendí el cómo crear riqueza abundante como conferencista internacional. Y el cómo el haber servido, el haber compartido en tantas regiones de la tierra, hoy me da esta calidad, hoy me da este tiempo para estar donde yo quiera, a la hora que yo quiera, haciendo lo que yo quiera, con quien yo quiera. Así que hoy quise venir a los árboles y quedarme aquí varias horas, respirando profundo, haciendo meditación, pensando en mi vida, agradeciendo y viendo cómo crecer más. Y se me ocurrió hacer este video para compartirte, mi familia cósmica, los principios, los principios que te llevarán a hacer un gran conferencista internacional. Ve este video de cómo veía 3,000 personas diarias, 2,000 diarias, 4,000 diarias, 3,000 en cada continente, en Japón, Rusia, China, Corea, en Egipto, en Dubái, fui a Marruecos, fui a India, fui a Perú, Colombia, Bolivia, en Estados Unidos, Nueva York, Las Vegas, fui a Miami, fui a Singapur. Ve este video para que te des cuenta cuántas personas pude atender en una sola tarde y por qué te vuelves rico en este trabajo. Muy bonito día, muchas gracias a todos por reencontrarnos otra vez en este plano universal. Después de recorrer tantas galaxias y tantos universos, el volver a coincidir en una esfera temporal es maravilloso. Les agradezco mucho este instante. ¿Alguien de ustedes le gustaría tener un millón de dólares en sus manos? ¿Quién de aquí está listo para ser millonario? Todos. ¿Me ayudan a contarle al mundo que el dinero es amor? ¡Wow! ¡Gracias!